Baja el sol y el suspenso, nos deshasta los huesos De este lado están los buenos, del otro los del miedo Veinte días que ni seno, de impotencias que me lleno Siento como un despecho, cada día un nuevo duelo Hoy yo quiero gritar, libertad Porque quiero vivir en paz, despertar en paz, en libertad Saco fuerzas de donde no hay para luchar Con la ley y bandera en manos, no te pienso abandonar Mi amada Venezuela Y aunque el miedo enlentece, no le dejo vencerme No le dejo pisarme, no le dejo joderme Soy de un pueblo de valientes, con quien nadie se mete Y ya nadie le miente, cada vez es más fuerte Y hoy yo quiero gritar, libertad Yo merezco vivir en paz, despertar en paz, en libertad Saco fuerzas de donde no hay para luchar Con la ley y bandera en manos, no te pienso abandonar Mi amada Venezuela, gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó, la ley respetando La virtud y honor Unidos todos, valientes todos Unidos todos, unidos, valientes Hoy yo quiero gritar, libertad Porque quiero vivir en paz, despertar en paz, en libertad Saco fuerzas de donde no hay para luchar Con la ley y bandera en manos, no te pienso abandonar Mi amada Venezuela, mi tierra, mi Venezuela Mi amada Venezuela Gracias por ver el video